¡Bien, dragón! Has logrado sobrevivir más de lo que pensaba. Pero no tienes ni idea de los peligros que te esperan más adelante. Te recomiendo que te largues a casa con tu amigo el gato y los huevos que hayas encontrado ahora que estás a tiempo. Te lo digo por tu propio bien, ya lo sabes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Spyro! Soy me dijo que si le das a eso, el portal se abrirá. ¿Por qué no intentas escupirle esta piedra? Cuando hayas tomado una piedra, usa acción para apuntar. ¡Nos vemos ahí! ¡Ah, querido amigo Spyro! La hechicera, la hechicera atrapó a este pájaro tan travieso tirando cohetes en su fábrica de fuegos artificiales, pero lo dejaré bajo tu custodia. Si tienes para pagarle la fianza. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto! O sea, quiero decir que has llevado a cabo una buena acción, Spyro. Lo mejor que has hecho nunca. Y bueno, hasta ahora, ya me entiendes. Sargento Bird, doble 9068. Esperando órdenes. Ah, creo que para eso tendrás que buscar al oficial al mando. Oye, ¿qué son esas cosas? Es lo último en equipo militar. Lanza cohetes de BX-9, última generación. ¿Por qué no los usas para escapar? Bueno, pues, porque tengo poca munición. Y la estaba reservando para esto. Dime, ¿de dónde vienes? ¿Qué no los dragones se extinguieron hace más de mil años o algo así? Bueno, los rumores sobre nuestra extinción son un poco exagerados. Solo queríamos un poco de tranquilidad. Ah, ya, si quieres tranquilidad. Deberías alejarte de mi mundo durante un tiempo. Voy a estar varias semanas haciendo estallar Rhinox. ¡Hasta luego! Ah. Llego. 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 ¡Gracias! Cuando veas un muro que se puede escalar, saltas sobre él y te sujetas con las garras. ¡Hola, Spyro! ¡Este poder es de superllamarada! Encontrarás otros como éste repartidos por todos los mundos. ¿Por qué no lo pruebas para romper todas estas macetas? Creo que un Rhino que escondió un huevo dentro de una. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!